¿Sabías que los Sbargrondar son una de las dos familias de bárbaros que existen en Mineland? Pese a que corre sangre bárbara por su cuerpo, ellos adoptaron un estilo de vida sedentario y fundaron la ciudad de Sbargrond. El estilo de vida para ellos ha mejorado y muchas cosas han cambiado para bien, lo que significa dejar la vida salvaje para adoptar un estilo de vida más cotidiano y tranquilo. Aún así, los jóvenes tras alcanzar una cierta edad deben cumplir con algunas pruebas que pueden ser bastante peligrosas y que los harán enfrentarse a feroces bestias como muestra de su valía en la familia Sbargrondar. Tras cumplir las pruebas, ellos demuestran que son hombres capaces de honrar el nombre de su tribu. Aunque tú no seas un Sbargrondar de sangre, puedes formar parte de su familia y demostrar tu valía como un bárbaro más de la tribu. Para esta misión vamos a necesitar 5 honeycombs, aunque puedes llegar a gastar más o menos según tu suerte, en lo personal pienso que 5 son más que suficientes. Lo primero es ir a la ciudad de Sbargrond y para lograrlo partiremos desde el barco de Thais. Ya estando en la ciudad es hora de iniciar con nuestras misiones y para ello localizaremos al NPC llamado Sven, que se encuentra en la taberna al suroeste del depot de la ciudad. Al llegar con él iniciaremos el diálogo que aparece en pantalla, te aconsejo que si estás siguiendo esta guía pauses el video para mayor facilidad. Después leiremos este diálogo y aparecerá una cubeta a nuestro lado izquierdo, debemos tomar de ella. Resulta que esta prueba se trata de resistencia, pues esta bebida está preparada con una antigua receta bárbara, que te hará desmayar si no eres lo suficiente fuerte para soportarla. Deberás tomar 10 tragos sin caer desmayado, si llega a pasar que te desmayas, sigue intentando. En caso de que no puedas tomar más, entonces vuelve a decir el diálogo y te aparecerá otra cubeta de bebida. Solamente tiene en cuenta que cada que inicias la misión perderás un honeycomb. Sabrás que terminaste la misión cuando te aparezca este texto en letras naranjas. Después de ahí ya puedes soltar la bebida. Pinche ebrio. Luego de terminar con esta parte le diremos el diálogo y él nos entregará un cuerno para bebidas. Antes de irnos llena el cuerno con la fuerte bebida de la cubeta, ya que lo utilizaremos a continuación. La misión consiste en abrazar a un oso que se encuentra dormido en la zona norte de Sbarground, la cual se encuentra aquí tras subir por la salida norte. Obviamente abrazar a un oso no es la mejor idea, pero para esto utilizaremos la bebida que trajimos de la taberna y se la daremos al oso. Esto hará que puedas abrazarlo sin peligro. Si no lo haces, el oso te dañará cada vez que intentes abrazarlo. Una vez que hayamos cumplido con la cariñosa misión, regresaremos con Sven y le reportaremos el progreso. Sven te pondrá una prueba más fuerte. Ahora quiere que noquees a un mamut. Y como bien sabes, los mamuts son bestias bastante fuertes y enormes. Se necesita mucho valor para hacerlo, así que nosotros compraremos valor líquido. Así es, alcohol. Y para ello iremos con el tabernero y le compraremos 4 Moogs of Meat. Ya con alcohol en mano, iremos a la salida norte de nuevo y encontraremos el mamut en esta zona. El mamut se notará bastante bien, no te preocupes. Al llegar debemos embriagarnos para poder tener el valor de poderlo golpear. Eso es todo Tibia, buenos consejos. Tras hacerlo podemos regresar con Sven para contarle nuestro progreso. Ojo, no puedes golpear al mamut si no has tomado. Sven está feliz y con mucho orgullo te entregará el título de honorable con los Sbargrondar, lo que te permitirá hacer las arenas donde puedes encontrar distintas recompensas tras terminar cada una de ellas. La zona de las arenas se encuentra justo aquí, y los retos se dividen en tres partes. La primera tiene un costo de 1k y te recomiendo ser nivel 25 mayor. La segunda de 5k y te recomiendo ser 45 o mayor. Y finalmente la tercera, que tiene un costo de 10k y la mejor manera de hacerla es siendo 80 o superior. Te recomiendo ser muy cuidadoso en cada una de ellas. Ten en cuenta que tu tiempo límite por habitación es de 6 minutos, así que tras matar la bestia recupérate rápidamente y sigue con los demás pits. También te recuerdo que en la zona de recompensas solamente puedes tomar una recompensa y tu trofeo, así que no trates de agarrar todo porque si no vas a perder tu turno. Por hoy es todo, esperamos que esta guía sea de tu ayuda y recuerda que cualquier sugerencia para un nuevo video la puedes hacer en el canal de Twitch de Rikis y él con gusto me brindará el material para el siguiente video. No olvides suscribirte al canal, tu like es bien recibido. Mi Facebook y Twitter están en la descripción del video. ¡Hasta luego! Que tengas buen día, buena tarde o buena noche. ¡Caiotibia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!